Buenas preciosos y preciosos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, aquí a Verónica Mora y nada, hoy os traigo un nuevo maquillaje, un look, ya vais a ver que es muy facilito, muy rapidito simplemente que lo vais a ver desde el inicio, desde cómo me... pues... cómo me pongo la base y todo esto cómo preparo la piel y nada, antes de seguir con el maquillaje, con el tutorial, querría aquí desde este humilde canal de este número de suscriptores, que también es bastante grande Quería aprovechar la ocasión porque, bueno, actualmente, hoy es día 16 de marzo y como ya todos sabréis a estas alturas, aquí en mi país, en España, pues tenemos la amenaza totalmente del virus del COVID-19, del coronavirus. Desde antes de ayer estamos recluidos en casa, no podemos salir excepto para hacer las compras necesarias de supermercado o ir a por el pan y poco más. La idea no es ponerme seria, pero creo que era necesario lanzar un mensaje a todas estas personas que podáis estar viéndome y que estéis en esta situación, porque os tengáis que quedar en casa. Sé que mucho porcentaje también que tenéis que ir a trabajar, ya sea porque sois de esas personas que sois héroes también, al igual que el equipo sanitario, esas personas que trabajan en supermercado, transportistas, todas esas personas que estéis a día de hoy trabajando para que los demás no os podamos quedar en casa. Simplemente os quería dar las gracias de corazón, que os mando mucho ánimo. A las personas que estamos en casa como yo, pues os mando mucho ánimo. Intentad sobre todo de distraeros con cualquier cosa. Hacedos una planificación de lo que vais a hacer en el día y no perdáis las horas delante del televisor porque el día es muy largo y delante de una pantalla no puede ser. Pero hoy, pues bueno, he estado pensando y bueno, voy a hacer, voy a intentar hacer la medida de lo posible, ya que también tengo que hacer las cosas de mi casa. Muchísimos vídeos para vosotras y vosotros, para que tengáis un entretenimiento, aunque sea de media hora como máximo que pueda durar alguno de mis vídeos. Este va a durar un pelín más por esta introducción, pero creo que era necesario y pues bueno, tenía que manifestar mi solidaridad con todo el mundo que esté viendo este vídeo. Así que, mucho ánimo para todos. Por favor, sed responsables y haced caso y atended a las indicaciones que se nos está dando desde el gobierno central. Quedémonos en casa porque ya no es solo por ti, sino es por todos los demás. Terminamos con la seriedad y comenzamos con el maquillaje. Ya vais a ver que es súper, súper sencillo, pero como estaba diciendo, quiero que veáis cómo lo voy a hacer desde el principio, en plan súper principio. Voy a utilizar cosmética para prepararme la piel. Yo ya la hidratante me la apliqué. Entonces, lo que voy a utilizar ahora es estos parches para el área del contorno que ayudan a hidratar, pero también ayudan a iluminar el área. Y pues bueno, ya los visteis en mi canal en algunos vídeos y pues bueno, como los he repuesto aprovechando las ventas privadas que hubo en Sephora, que no sé si estarán ahora mismo, pues bueno, voy a hacer uso de ellos porque me han encantado, así que los he vuelto a reponer y vamos allá. Bueno, ya tengo los parches puestos, así que una vez esto, voy a empezar con los ojos. Así, mientras que me hago todo el look de ojos, pues los parches van dando, bueno, van haciendo su acción. Primero voy a utilizar la prebase de Urban Decay y con los mismos dedos me lo voy a ir repartiendo. Ahora voy a utilizar este lápiz Jumbo de Charlotte Tilbury en el tono Champagne Diamonds y lo voy a aplicar muy, o sea, en todo el área del párpado. Y con la misma yema del dedo lo vamos a mover un pelín, tampoco demasiado, porque además se fija muy rápido. Y ya veis que queda como mucha brillis brillis, pero nos va a dar igual porque nosotras queremos luminosidad para estar aquí en casa estos días que tenemos que estar encerradas. Vamos a darnos brillis brillis y alegría al cuerpo. Ahora la que voy a utilizar es esta paleta de MAC, que es la Mark Art Library, la Nude Model. Y lo que voy a hacer es coger una brochita de difuminar y voy a aplicar esta sombra de aquí, esta sombra de aquí, a modo de transición, que es la sombra Pleasing to the Eye. Bueno, ya tenemos la sombra de transición aplicada y de la misma paleta voy a utilizar ahora esta otra sombra de aquí, que es un berenjena, un berenjena clarito y con la ayuda de un pincés de una brochita pequeñita voy a hacer un delineado totalmente pegado a ras de pestañas que luego lo romperemos para que se vea un poco roto, o sea, que se vea difuminado. Una vez tenemos esto, lo que voy a hacer con el mismo lápiz es difuminarlo como romperlo un poco. Voy a utilizar este lápiz de MAC, que es un tono berenjena muy oscuro y se llama Strong Wild y lo mismo, haremos un delineado a ras de pestañitas superiores para que se funda con el polvo que acabamos de aplicar. Con la misma brochita lo que vamos a hacer, este delineado también lo vamos a romper y lo iremos difuminando para que la sombra de antes con el lápiz se fundan. De la misma paleta en esta ocasión voy a coger la sombra más oscura, que es esta de aquí, que es un morado muy muy oscuro, que parece casi como un marrón oscuro, una cosa así. Y una brochita pequeñita lo que voy a hacer es intensificar únicamente esta zona de aquí, muy suave, y la iré metiendo un pelín hacia adentro, mientras que al mismo tiempo voy hacia abajo, o sea, lo que hago es así, como en diagonal. Voy llevando la sombra un poquito hacia adentro, pero voy hasta la raíz de la pestaña. Al mismo tiempo que vamos haciendo esto, lo que voy a ir haciendo es difuminar. hacia afuera, hasta que veáis la intensidad que vosotras queráis. Voy a coger esta otra sombra de aquí ahora, la pondré encima del Jumbo de Saro Tilbury. Y para terminar voy a coger este lápiz de ojos, bueno es un rotulador en realidad, los Star Stamp Liner de The Body Shop, es un eyeliner en rotulador normal y corriente. Pasamos a la máscara de pestañas, pero antes las rizamos. Como máscara de pestañas voy a utilizar esta de Maybelline, la Sensational. Bueno, pues ya tenemos los ojos, ya habéis visto que es bastante facilito, así que ahora vamos a proceder a quitar los parches, a maquillar el rostro. Para eso entonces, lo primero que voy a hacer es coger esta bruma de Naobai, que es de Toc, se llama bruma facial energizante, ayuda también a preparar la piel antes del maquillaje. Pero en este momento lo que busco es como una hidratación un poquito más rápida, que no con un spray, entonces el aire del contorno ya le hemos hidratado, pero el rostro del rostro hay que darle un refuerce, así que vamos allá. Voy a coger el iluminador de Becca en el tono Moonstone, voy a poner un poquito sobre la paletita que tengo aquí delante, porque voy a mezclar la base que voy a utilizar con este iluminador. Voy a utilizar la base Face & Body de MAC. Lo voy a mezclar, como digo, con el iluminador. Lo voy a aplicar con la brocha mofeta de MAC de toda la vida. Hace mucho tiempo que no he usado esta brocha para esto. Vale, he sellado el corrector, que no se me ha grabado, me ha saltado del clip, ya lo podéis perdonar. Pero he sellado el corrector con estos polvos de MAC Forever, con una brochita pequeñita, y me lo he aplicado en el área del contorno centro de la frente y con misura de los labios, pues bueno, porque son aquellas zonas donde igual me pueda salir algún brillito de vez en cuando, y más que nada por el corrector, para sellarlo bien. Porque como estoy en pruebas todavía con él, pues, por si acaso, lo sé yo. Una vez tengo esto, voy a peinarme las cejas, porque las cejas hoy no me voy a hacer nada, las voy a dejar así naturales, pero así peinaditas. Y lo que voy a hacer es coger esta paleta de Nars, que la tengo ultra mega abandonada, y voy a coger el bronceador Laguna, que me vendría en esta zona, no a modo de contornear, sino dar un poquito de calidez al rostro, que no se vea tan plano. Entonces voy a coger esta brochita de Maiko, que el número está borradísimo. Voy a coger los Laguna. Como colorete voy a utilizar este de la marca Hourglass, que se llama Mood Exposure, que es de los Ambient Lighting Blush. Es este colorete preciosísimo, me encanta. Antes de pasar a otra cosa, voy a aplicar una prebase en los labios. Como iluminador voy a utilizar este de Becca, en su versión en polvo del Moonstone, el mismo que hemos utilizado al principio en líquido. Los labios hoy voy a utilizar un producto diferente, ya que, pues bueno, es nuevo, prácticamente lo voy a sacar hoy por primera vez. Es de Rituals Miracle Lip Gloss. Es un gloss que se llama Hassel Sheer. Lo compré porque, bueno, me gustó un poco, lo estuve probando allí en la tienda y tal, me pareció una textura bastante, no sé, muy cómoda para llevarlo en los labios. No es nada pegajoso. Y nada, vamos a ver. El aplicador eso sí es de esponjita, eso es algo que no me gusta demasiado, pero bueno, el tono ya sí me parecía muy bonito. Y es que no es nada pegajoso, nada de nada. Y lo he dicho, me gusta mucho. Es un tono muy suave. Igual algo claro para el look que me he hecho hoy, pero bueno, tampoco lo veo tan mal. Me siento como que me da incluso más luz a la piel, si cabe, que ya hemos hecho bastante tema de luminosidad. Y me encanta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que ante todo... ¡Uh! Que se me caen los bastoncillos que tengo por aquí. Espero que ante todo os haya servido de entretenimiento para estos días duros que nos esperan. Que si os ha gustado que le deis un buen like. Que si queréis más vídeos también, que me lo hagáis saber con un comentario. Que me dejéis vuestro comentario, bueno, que me dejéis vuestras peticiones, vuestras ideas para lo que queráis ver en los próximos días. Y nada, que por aquí como siempre estará apareciendo mi Instagram para que podáis seguirme. Ya que allí subo contenido de stories prácticamente todos los días. Y mucho más ahora con el tema que nos atañe estos días. Y nada, nuevamente como os he dicho a comienzo del vídeo, que muchísima fuerza, ánimo. Ya nos queda menos y nada, responsabilidad, solidaridad y muchos besos. Y nos vemos en el próximo vídeo.